¿Cómo están los primeros días del casamiento? Ahora que ya es la señora Insaurralde y el señor Martín Insaurralde, futuro gobernador de la provincia de Buenos Aires, y la secuestra sigue tan arriba. Primero que le quiero decir, ¿cómo está Insaurralde ahora como marido? ¿Se achanchó en estos primeros días? No, 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 la verdad es que muy bien. Bueno, no me veo mucho porque estoy ensayando. Bueno, ahí empiezan las cosas. Antes se veían siempre, había un tiempito, dos veces por día. Ahora ya, primer día, se casaron el sábado. ¿Cómo están hoy? Bueno, la verdad, no nos estamos viendo mucho. No quiero... A ver. No, 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 no. A ver. Pasó el casamiento y me tuve que poner a full a ensayar, porque esos tres días del casamiento y del silencio que tuve, le pedí a los chicos que me den tres días de respiro para poder disfrutar ese momento. Entonces, ahora como que volví con todo. ¿El amigo Martín le dio respiro en estos días? ¿Respiro de qué? El respiro. El respiro, el respiro espiritual. El respiro espiritual. Martín o yo. ¿Quién dio respiro a quién? ¿Se dieron respiro espiritual? Siempre nos damos respiro. ¿Hay respiros? Siempre. Sí, sí, es la esencia de la pareja. Bueno, es lo que sostiene, recién nos decía la tarotista, a Lourdes y a Pablo. Sí, pero yo creo que a todas las parejas. Y la que dice que no miente. Cuando ya eso se quiebra... Es que la gente se imagina, por ahí, Martín, con todo el trabajo que tiene, atendiendo todo el trabajo en toda la provincia, candidato a gobernador, la municipalidad, todo. Y usted, con todo el trabajo, Jessica, con todo el laburo que tiene también, digo, ¿hay tiempo para la pareja? Para la pareja y para la familia tiene que haber siempre, porque todo el resto va y viene. No es para toda la vida. La pareja y tu familia te quedan para toda la vida. Y es lo que hay que cuidar siempre. Lo que le quiero preguntar, ¿va a venir algún día Martín? Porque de que se casó no vino más el guacho. Sí, decíle que venga la... Perdón, no. ¿Cuándo tenemos la próxima gala? Ya estoy perdida, el lunes, ¿no? Sí, por favor, que ven... El lunes, ya está, va a venir el lunes. Ah, pero así lo manejás, ya está, ¿eh? Acá te quedó el lunes. Martín, te queremos acá, ¿eh? Pero si no tiene ningún compromiso, tiene que venir. Cada cosa que dice Jessica, hoy todos los analistas políticos de la Argentina, sabe que te están esperando a ver si decís. Te vestiste de naranja, hoy, por ejemplo, te vestiste de negro. No sé si hay algún partido negro, pero bueno. Pero digo, ¿qué va a hacer Martín Isaurralde es la pregunta del millón? ¿Se va a ir con Sergio Massa? ¿Va a seguir con Daniel Scioli? Una hipótesis. ¿Va a ser un renovador? ¿Va a seguir siempre metiéndole para el frente, para la victoria? Bueno, esa es una decisión de él y quiero aclarar el color del otro día. Me lo dieron en vestuario y es un color que realmente a mí me gusta. No hay ninguna intención de nada para que nadie se ofenda ni nada raro. Sinceramente, fue así, se dio así. Te contesté, para mí es un color bueno, de buena energía. No hay nada raro, ni nada... ¿Vos te seguís hablando con Malena, la mujer de Sergio? Sí, tengo muy buena relación, sigo, pero me voy a acelerar. ¿Con Karina Rabollini se ven? Sí, también tengo muy buena relación con Karina. ¿Qué te gusta más, Sergio Massa o Daniel Scioli? Hoy ya como mujer, ya tenés que meter preguntas. Daniel el otro día habló muy bien en la radio, en el programa de Jorge, la verdad, tuvo... Dijo que Martín Saurralde nunca se había ido en el programa de Ciudad Gótica, el programa de Jorge Real, dijo que nunca se había ido del Frente para la Victoria. Tuvo palabras muy lindas y, bueno, me se lo agradecía, así que, nada, está todo bien. Yo voy a seguirlo a él, es la decisión que quería tomar. Pero usted sabe, hay en el... A ver, entre desayuno y desayuno, entre un respiro y otro respiro, le voy a decir, ¿qué vas a hacer, Gordi? No, le dice, Gordi, ¿y vos para dónde...? A ver, no iba a decir una frase, ¿dónde te pones? No, la palabra esa vamos a sacar la frase. ¿Para dónde vas a ir? ¿Para qué lado vas a rumbear, Gordi? No sé, no sé. ¿A vos dónde te gustaría? A mí, no, no, yo decisión de Martín. No, no, yo no puedo decir nada. Pero a ver, está la mujer acá. Usted comparte la vida con él. A mí lo sabe. No, no importa, pero a mí me gustaría saber tu opinión. No, no sé, no sé, no, no, no. No es poca opinión, es muy... No, no voy a decir acá, no, no sé, no sé. Yo no sé qué ofrece uno, qué ofrece el otro, dónde puede estar mejor él también, qué sé yo. Pero no sé si él tiene ya una decisión tomada y yo por ahí estoy quedando, no sé. No mirás como yo, que es donde él se sienta mejor y donde a él... Pero yo no duermo todos los días con él. Usted debe saber, seguramente. No tengo respiros con él, digo. Seguramente ahí en el medio, entre medio y respiro. ¡Y, Gordi! ¡Llamalo! No sé, yo le voy a seguir en lo que elija para mí va a ser lo mejor porque es una persona muy inteligente, así que lo voy a bancar.